¿Aceptas a esta mujer como tu esposa? Sí, acepto. ¿Aceptas a este hombre como tu esposo? Sí, acepto. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Para toda la vida, el matrimonio es un llamado divino. Acompáñanos en la siguiente hora en este programa, donde a través de experiencias encontraremos el rostro de Cristo en nuestra pareja. Para toda la vida. ¡Empezamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos en esta mañana de sábado. Los saludamos y los saludo con todo gusto. Bruno Macías, miembro de la Comunidad Católica de Alianza. Nueva expresión y contento de estar participando y compartiendo a través de este programa con todos ustedes. Y así iniciamos esta mañana de Para Toda la Vida, con esta canción de Nueva Vida de John Carlo. Y bueno, pues también estoy muy contento esta mañana por poder compartir estos micrófonos con mi esposa Magda, que pues tenemos esta oportunidad, pues una vez al mes, ¿no? Así es, así es, bienvenidos a todos, qué bueno que nos están sintonizando el día de hoy. Así es, entonces. Ahí estamos. Ahí ya se escucha, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, pues estamos contentos ahorita mientras le dan audio al micrófono de Magda. Pues hoy, este sábado, sábado, pues ya contentísimos y preparándonos. Ya la próxima semana estaremos viviendo la Vigilia de Pentecostés. Y pues estamos todavía en esta celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, viviendo esta Pascua y contentos con todas las bendiciones derramadas a través de esta resurrección, con esta libertad que el Señor nos da a través de esta resurrección. Y bueno, pues, y precisamente por eso hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema que nos va a ayudar dentro de nuestra relación de pareja y que nos va a permitir tomar conciencia sobre nuestra vida, sobre la forma, sobre nuestra relación de pareja. Y van a ver lo importante que nos va a ayudar este tema. Y bueno, queremos mandar un saludo, un tremendo saludo a la familia Casesús. El día de ayer tuvimos la bendición de acompañarlos en la celebración de los 15 años de Giselle y pues muy contentos nosotros. Esto fue una fiesta con la familia de Giselle y con toda la familia de Nueva Expresión que estuvo ahí. Y de veras que yo me asombré, miraba para todos lados y miraba hermanos de la comunidad. Dije yo, mira, hay más hermanos que en la asamblea. Pero fue una bendición, fue un momento de gran bendición y queremos mandarle desde aquí una felicitación a nuestra hermana Giselle por sus 15 años, estamos muy orgullosos de ella y pues le mandamos en oración nuestras bendiciones deseando y pidiendo al Señor de que, bueno, pueda cada día poder salir adelante de los retos que tiene y ahorita desde su realidad como adolescente y como ya una jovencita bueno, que el Señor la pueda ir guiando y que ella pueda ser dócil a esta guía del Espíritu para que día a día pueda hacer la voluntad de Dios con toda la alegría, con todas las ganas y pues también mandar un saludo y una felicitación a sus papás, a Freddy y a Marichuy y también a Alfredito, a esa familia preciosa les mandamos un saludo y un abrazo desde aquí. Así es de que, pues y pues de paso a toda la comunidad un saludo aquí desde para toda la vida. Muy bien, bueno, pues vamos a irnos a la reflexión del Evangelio hoy pues va a ser una lectura que nos va a ayudar y que es en preparación precisamente para Pentecostés así es de que vamos a irnos a la reflexión del Evangelio del Santo Evangelio según San Marcos en aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura el que crea y se bautice se salvará el que se resista a creer será condenado estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído arrojarán demonios en mi nombre hablarán lenguas nuevas cogerán serpientes en sus manos y si beben veneno mortal no les hará daño impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos el Señor Jesús después de hablarles subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían palabra del Señor muy bien pues es esta preciosísima palabra de Dios que nos llena de su alegría que nos llena de su amor pero también que nos da un mandato que nos da un envío y dice Jesús en ese entonces a sus discípulos dice vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura y el que crea y se bautice se salvará el que se resista a creer será condenado y esta palabra no solamente llega a sus discípulos sino que a través de sus discípulos llega hasta nosotros de tal manera que este Evangelio permanece vigente para todos nosotros y que bendición es cuando un matrimonio asume este llamado de Dios y este envío por parte de Dios cuando una familia abre su corazón a la palabra de Dios y lo hace suyo no se hace así como que que quien me está hablando no sino que pone atención a la palabra de Dios hace suyo lo toma en su corazón y entonces sintiendo esta esta responsabilidad del llamado se decide poder llevar el Evangelio predicarlo predicar el Evangelio y hay muchas maneras de predicar el Evangelio el Evangelio primeramente se puede predicar a través del testimonio de vida que es uno de los puntos más importantes para ello significa que el Evangelio tiene que cambiar mi vida el Evangelio tiene que tocar la vida de mi relación de pareja mi vida personal y mi vida de casado de matrimonio de estar junto a mi pareja y entonces cuando toca el Evangelio en nuestras vidas nuestra forma de vivir se transforma y nuestra forma de vivir hace grandes milagros grandes milagros en el amor de Dios como Dios restaura nuestras vidas como Dios la llena como lo más importante es Dios y que y él nos guía por por caminos firmes y entonces esto esto al verlo los demás entonces dicen wow esto es lo que hace Dios porque dice la palabra de Dios dice dice y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación y el Señor cuando uno se entrega al Señor y deja que actúe en cada uno de nosotros confirma el testimonio que damos lo confirma a través de sus acciones a través de su actuar en nuestras vidas es importante entonces nosotros ser misioneros no tener miedo a este llamado de Dios y entonces les comentaba que una es a través del testimonio y otra la bendición que Dios nos da de poder proclamarlo de poder proclamar sus maravillas de poder actuar y hablar de él con toda certeza es mi Dios Jesús es mi salvador Jesús ha hecho grandes cosas en mí yo creí en Dios y él actuó en mi familia y poder hablar de las grandezas que Dios ha hecho en nuestra familia y esto aunque no lo creamos esto toca a otras familias toca a otras parejas a lo mejor no sabemos quién escuche no sabemos quién vea nuestro testimonio no sabemos quién nos escuche pero puede ser a lo mejor una persona que está necesitada del amor de Dios una persona donde a lo mejor se siente fracasada dentro de su matrimonio una persona donde mira dificultad dentro de su familia pero que el testimonio y las palabras de quien se ha sentido llamado por Dios son como esa esa luz esa agua que aviva su corazón entonces es un llamado importante por parte de nuestro Dios y habla el evangelio dice no están solos estas dice estos son los milagros que los acompañarán y empieza a hablar de los milagros que acompañarán es importante tener fortalecer nuestra fe creer que Dios actúa en nosotros creerle a Dios de tal manera que que en esa entrega y en ese creerle actuemos conforme a su voluntad magna así es Bruno y es algo que el Señor nos viene a confirmar algo maravilloso en este próximo domingo es la ascensión del Señor una situación que para muchos a lo mejor dirán bueno ahora sí que vuelve a haber algo de tristeza de decir ya no va a estar el Señor con nosotros pero a la vez tuvieron que 50 días 40 días no me acuerdo muy bien de estar nuevamente con el Señor después de la resurrección ese tiempo de confirmación de decir hey todo lo que estuvimos viviendo miren vengo a confirmarles que lo importante es que importante es el que ustedes estén con el Señor y como en esta confirmación que comentaba Bruno de ser misioneros a nosotros nos toca ser misioneros en nuestro hogar nos toca estar ahí con los hijos hablándoles de Dios es triste darnos cuenta que cada día menos hablamos de Dios con nuestros hijos que cada día menos oramos con ellos y el día de mañana pues los niños no conocen a Dios no se encomiendan a ellos porque nosotros no hemos sido esos misioneros tanto papá como mamá para decirles existe un Dios nosotros el día de mañana dejaremos este capullito este cuerpecito y nos iremos verdad a nuestra vida real a nuestro estar siempre con él entonces que nosotros podamos a partir de hacer una reflexión y una concientización de que nosotros somos misioneros primeramente en nuestra casa en nuestro hogar con nuestros hijos y en esta situación poder nosotros entonces hacer haber cumplido sentirnos haber cumplido esta primera misión que es en nuestra casa verdad en nuestra iglesia doméstica con los nuestros y entonces continuar a partir de esta primera certeza de estar haciendo lo que Dios mandó vayan y háblenles de mí en ese momento entonces nosotros poder tener esa valentía para decir Señor estamos hablando de ti no solamente con palabras sino con acciones en nuestro hogar de que tú existes de que tú vives de que tú quieres lo mejor para nosotros y a partir de lo que nosotros como familia vayamos formando y plantando esa semillita de nuestros hijos entonces nosotros expandir nuestros horizontes como un misionero no quedarnos solamente en casa pero sí saber que de ahí tenemos que partir verdad con los nuestros con nuestros papás con nuestros hermanos nuestros tíos en la medida que se dé recordemos que el Señor dice que hay que ser si astutos como la serpiente verdad y en esta quedarnos nosotros con esta con esta misión el Señor asciende a los cielos porque se va a preparar ese lugar en el donde nosotros vamos a llegar después de que moramos muramos este terrenalmente pero sabemos que nuestra alma los que tenemos fe sabemos que está viva y Él se va a preparar esa habitación que nos toca que nosotros el día de mañana que nos toca estar ante la presencia de Dios podamos decir Señor aquí estamos hicimos lo que teníamos que hacer y que no lleguemos ante su presencia tímidos y diciendo híjole anduve predicando como dice el dicho farol de la calle de oscuridad de nuestro hogar sino que de nosotros no quede nosotros dijimos nosotros hablamos principalmente a los nuestros verdad que nosotros no se nos quede ese de híjole pues a la mejor aquella persona aquel tío el abuelo verdad a la mejor el cuñado la cuñada nunca le dije oye Dios te ama confía en Él porque con eso necesitamos nosotros para que el otro a la mejor se abra que no nos quede eso que de nosotros no quede pasemos la bolita al otro si quiere responder o no al llamado de Dios pero que de nosotros no quede y después pues a los más que estén ahora sí salgamos a misionar fuera de nuestro hogar a los que son los vecinos a los que con los que interactuamos en el trabajo y más allá no necesitamos irnos a la África para decir que somos misioneros misioner misionar es salir entonces nosotros podamos salir de nosotros para empezar a misionar con los nuestros así es Magda esas son las palabras muy bien vamos a irnos entonces a un corte musical y regresamos con el tema del día de hoy recuerda estar escuchando para toda la vida un programa para matrimonios para parejas y también recuerda que Dios es amor y te ama bueno hoy estaremos hablando de un tema muy importante este y y que queremos este pues hacer conciencia en ello ¿no? hoy estaremos hablando del matrimonio de la pareja como equipo y y es muy importante fíjense haciendo una una reflexión de cuando nosotros nos casamos y que y toda la alegría que conlleva ¿no? el momento de unir nuestras vidas y a partir de ese momento pues nuestra nuestra vida de pareja va viviendo diferentes etapas a lo mejor al principio pues gozamos nuestra nuestra relación porque no hay otras responsabilidades tenemos la responsabilidad de la manutención el el de trabajar el de mantenernos nomás nosotros el de vivir nuestra relación el de conocernos cada día más y pues nos la pasamos bien a todo dar en ese compartir Magda y un servidor nos pasamos como tres años ¿no? ah no dos años dos años antes de antes de tener a nuestro primer hijo este y y pues en ese momento fue muy padre vivir nuestra relación después vino la etapa de de los hijos viene nuestra primera hija y ya pasa en otra etapa la relación y donde hay una exigencia diferente dentro de la pareja y hay cosas que que no sabemos y que se empiezan a aprender y de pronto la definición de roles dentro de la pareja sobre cómo sobre el cuidado de los hijos y y después los hijos van creciendo y van marcando estas estas diferentes etapas porque cuando empieza el primer hijo llega a la adolescencia entonces esa otra etapa vienen vienen los momentos a la mejor este de de pronto esas caritas hermosas sonrientes se transforman en caras serias en caras que les disgusta todo en esta incomprensión y esto y y vuelve a cambiar entonces la dinámica de la relación la dinámica de la pareja porque ahora es la dinámica de la familia y entonces los la pareja pues tiene que aprender cómo cómo vivir esos momentos y empiezan entonces la tensión la presión las necesidades que están habiendo las situaciones de la casa los comportamientos de los hijos la formación de ellos este las necesidades que van teniendo de llevarlos aquí y allá todo esto entonces esto empieza a caer en una en un estrés y muchas veces ese estrés pues va cayendo va va afectando la relación de la pareja y y esto vuelve cansada la vuelve cansada la relación porque aparte cuando hay momentos de frustración la válvula de escape es con la pareja entonces las diferentes etapas en las que se va moviendo la vida de la pareja van generando esta tensión y cuando nosotros no hablamos y no vemos la forma de cómo hacerlo entonces puede generar un problema muy grave dentro de la relación que puede llegar al distanciamiento puede llegar a la separación por la misma incomprensión que es importante esto de ahí de ahí el tema del día de hoy de ante estas situaciones y ante estos cambios es es ver a la pareja que puede realizar un equipo que puede trabajar en equipo que puede vivir en equipo y y bueno pues viendo entonces el tema sobre una relación de pareja en equipo como una forma una modalidad que nos pueda ayudar ¿qué tan importante puede ser esto Magda? fíjate que es muy importante es muy importante estamos en un tiempo en donde se trabaja en equipos siempre nos dicen por ahí en las solicitudes facilidad de trabajar en equipo que tengan esa habilidad porque quien no tiene la habilidad de trabajar en equipo yo hago las cosas solo déjenme a mí pero trabajar en equipo hay dificultad y hay trabajos en los cuales se pide específicamente que se tenga la habilidad de trabajar en equipo eso es allá afuera donde se producen cosas donde se quieren lograr metas todo es allá afuera y todo le echamos la carne al asador afuera pues no no vuelve a cambiar la tirada como en otras situaciones que hemos comentado que el primer trabajo es en el hogar es en la familia y formar equipo es esencial para sobrevivir a los embates de la de la situación matrimonial porque recordemos que si nos queremos nos amamos y por eso decide uno casarse con una persona en específico esperemos que haya sido que pasamos la etapa del enamoramiento y realmente encontramos lo que es el amor para no tener tantas dificultades una realidad es que a veces hemos unido nuestras vidas con alguien cuando estábamos en la etapa de enamoramiento y que vemos todo lo magnífico que es todo lo magnífica que es no sabrá cocinar pero qué bonita es no sabrá trabajar pero qué guapo es ¿sí? y a veces las cosas llegan a que llegamos a formar el hogar y entonces empezamos a ver situaciones al pasar el tiempo como decía Bruno que a veces no es lo que nosotros pensábamos pero llega el momento en que nosotros estamos ahí y hay que trabajar y la clave es trabajar en equipo fíjense lo que dice la Real Academia de la Lengua Española sobre lo que es un equipo dice comprende a cualquier grupo de dos personas o más con pensamientos diferentes que interactúan discuten y piensan de forma coordinada y cooperativa unidas por un objetivo común unidas por un objetivo común se dan cuenta que no dice ah es un un grupo de personas que piensan exactamente igual sino que lo interesante que dice aquí es que son personas con pensamientos diferentes pero que tienen que interactuar que discuten y que piensan de forma coordinada y cooperativa yo puedo pensar diferente a ti esposo esposa si de como se hacen los chilaquiles a lo mejor o que vamos a comer si pero tenemos que llegar a un acuerdo y eso es lo interesante de una forma coordinada y cooperativa cuando ya están los hijos cuando ya empieza una responsabilidad en las diferentes etapas que nos toque vivir porque a lo mejor ni es necesario tener hijos cuando nosotros estamos en ese acople y que muchas personas en esa situación de estarse acoplando no se da un acoplamiento correcto porque a lo mejor no siguieron el esfuerzo necesario o el camino ideal y uno de ellos no será el único es esto ¿por qué? porque dicen que la carga entre dos es más ligera ¿sí? que dos cabezas piensan mejor que una aunque estén pensando de maneras diferentes es el llegar a un acuerdo porque lo más importante tenemos un objetivo en común el problema es cuando no tenemos un objetivo en común de superar conflictos o de reparar la relación de pareja o de ir educando criando a los hijos estos son metas que debemos de tener como pareja como matrimonio lo importante es esto que se tenga este objetivo en común nos permite compartir responsabilidades se entiende que para esto nosotros necesitamos haber tenido un diálogo se entiende que nosotros tuvimos que estar con la otra persona trabajando en el cómo vamos a tener nuestros objetivos en común y cuáles son los de mayor prioridad y eso nos va a ayudar después de que digamos vamos formando un equipo ¿por qué? porque la responsabilidad se comparte a lo mejor nosotros a estas alturas nos damos cuenta que no hemos sabido ser equipo porque sentimos o vemos que la otra que nuestra pareja lleva el 80% de las responsabilidades a lo mejor del hogar o a lo mejor de la educación de los hijos no nos involucramos y no logramos hacer equipo ¿por qué? porque no lo dialogamos pero a lo mejor dijimos sabes que tú te vas a hacer cargo eso el 80% de esta situación del hogar o de los hijos y yo voy a echar mi otro no es que sea un 20 y que sea lo único que voy a hacer sino que entonces yo voy a ser el proveedor como es un rol tradicional podríamos decir yo el 80% lo voy a dedicar acá el 100% en lo que me toca de estar llevando proveyendo ¿sí? pero es porque a lo mejor en ese momento en esa circunstancia así ustedes lo plantearon eso es trabajar en equipo yo sé que tú vas a estar haciendo eso el problema es cuando yo no estoy de acuerdo o tú no estás de acuerdo y es ahí donde uno tiene que dialogar y eso es hacer es hacer equipo hacer equipo no es 50-50 necesariamente lo importante es saber que estamos nosotros luchando por un ¿sí? un objetivo en común otro punto es también que nos es hacernos sentir apoyados eso es importante que nosotros nos sintamos apoyados el que nosotros sentamos ¿sí? confianza para poder estar trabajando con el otro el que podamos nosotros tomar decisiones importantes para que nosotros tengamos también a la hora de tener tomar una decisión pues perspectivas más amplias es diferente si empezamos a hablar de un tema desde yo como mujer o como mamá o como esposa o trabajadora mamá que veo las cosas a tener la visión del papá del esposo porque tenemos psicologías diferentes nos manejamos de manera totalmente diferente entonces el trabajar en equipo es el que nosotros habremos dialogado habremos nosotros tenido una muy buena comunicación o trabajar en la comunicación para empezar a trabajar en equipo el que yo no sienta que la carga que la estoy llevando es toda mía o toda tuya en una área de nuestra vida familiar o de nuestros hijos y que sienta que tú solamente estás así como que en la periferia así como la luna ¿no? allá afuera allá afuera y de vez en cuando vemos el rayito de luz eso es importante entonces trabajar en equipo nos va a ayudar a que nosotros podamos sentirnos parte acoplados protegidos que podamos sentir que la responsabilidad no es toda mía ¿sí? sino de los dos esto es el porqué nosotros tendríamos que estar trabajando en equipo a lo mejor no ¿verdad? lo estamos haciendo bien entonces nos vamos a ir a un corte musical y al regresar continuamos con este tema de hacer equipo en pareja recuerde Dios es amor y te ama y ya estamos de regreso en su programa para toda la vida hoy estamos hablando de un tema muy importante estamos hablando de la pareja del matrimonio como equipo cómo funciona como equipo y ya vimos lo importante que es pues de pronto por las situaciones de cambio dentro de la pareja en las diferentes etapas que vive cómo es importante ser un equipo y bueno pues hay hay unos puntos hay tres puntos importantes que nos ayudan a vivir a tener esta vida de equipo hacer equipo con nuestra pareja Magda y bueno pues el primero ¿cuál sería? el primero sería como habíamos comentado el tener un objetivo tener claro hacia dónde vamos y es importante que los pongamos bien claros ¿cuál es el objetivo o los objetivos comunes? claro entre más abarquemos será será más trabajo en hacerlo recordemos que la familia el poder nosotros estar trabajando con otras personas que son de nuestra sangre que son nuestros ¿verdad? nuestros hijos tiene que ver también con planes porque estamos trabajando con personas entonces es muy importante que nosotros pongamos objetivos muy comunes los objetivos que tú y yo esposo esposa vamos a trabajar desde el trato la relación como pareja y el trato con los hijos dependiendo las etapas recordemos esto el tener un objetivo común es muy importante que nosotros vayamos viéndolo de acuerdo a las etapas que van viviendo nuestros hijos perdón algún ejemplo que nosotros podamos poner como un objetivo en común sería ¿qué tipo de padres queremos ser? eso es importante bueno de ahí saldría otro tema de si la educación que si es la la equilibrada que si es la impositiva que si es la light podríamos decir ¿verdad? tienen sus nombres pero ahorita no me vinieron a la mente ¿verdad? ¿qué tipo de padres vamos a ser? y tenerlo claro no decir pues ya vinieron los hijos y vámonos recio a ver cómo van saliendo las cosas ay Dios dirá ¿verdad? no es así nosotros si queremos que las cosas vayan fluyendo bien necesitamos estar pensando hacia qué meta queremos llegar ¿sí? si nosotros queremos un carro nuevo sé que tengo que estar ahorrando tanto, tanto, tanto y sabré más o menos para cuándo podré tener el ahorro necesario para un carro no es el de ay a ver si a ver qué pasa porque tengo este gasto y aquello no se hacen ajustes otro punto y algo muy importante otra situación podrá ser el de qué tipo de educación se le quiere brindar a los hijos habrá matrimonios en donde cada uno es de una religión diferente y tendrán que establecer cómo vamos a crear a nuestros hijos si somos de la misma religión y con los mismos ideales es ahí donde entramos y decimos bueno ¿qué tipo de educación? una educación laica vamos a tratar de hacer el esfuerzo de que los niños reciban información este de religiosa queremos que tengan hábitos de qué tipo es entablarse en una en un estar nosotros en estos objetivos comunes que nos puedan ayudar a ir brindando un caminito para llegar a una meta esto al saber que nosotros tenemos objetivos en comunes nos va a permitir entonces estar más comprometidos cuando nosotros ya tenemos una meta nos compromete pero es muy interesante ver que muchas veces nosotros nos vamos marcando unos objetivos pero que existe a partir del tiempo situaciones a veces de resistencia de cambio que a lo mejor no los vemos venir o que nos caen de repente tenemos un objetivo en específico ¿verdad? y a partir del tiempo de las situaciones resulta que como que las cosas no van saliendo bien como que nos habíamos planteado esto pero que como que no entonces ¿qué es lo que pasa? que empezamos nosotros ¿sí? a olvidarnos de las de nutrir las necesidades del otro es decir vamos en el camino pero necesitamos estar al pendiente ¿verdad? de que tenemos que estarnos cuidando para lograr nuestro objetivo cuando no se logra hacer eso empieza a haber un desgaste en las situaciones que estamos viviendo empezamos nosotros con hostilidades porque las cosas no están saliendo como queremos y nosotros empezamos a sentir que las emociones se salen de control porque aquí las emociones son muy importantes a veces en un momento de que nos ofuscamos híjole cambiamos tantas cosas por eso es muy importante que nosotros asumamos la responsabilidad de empezar nosotros a hacer un cambio si nuestros objetivos ¿sí? necesitan y requieren hacer el cambio teniendo muy en cuenta ¿verdad? que lo importante no es decir ah es que este objetivo que creía importante no se me da entonces lo desecho se pueden cambiar cosas se pueden hacer cosas Bruno así es vamos a a mandar un saludo a Marisela Ramos Cedeño ya nos habla de la colonia Monterrey ah perdón nos habla de Monterrey perdón perdón Marisela ella pide oración por la familia Cedeño Ramos Cedeño Hernández Cedeño Márquez y manda saludos al matrimonio en cabina muchísimas gracias Marisela gracias igualmente mandamos un saludo y un abrazo gracias y saludamos también a todas las personas que nos están viendo desde Estados Unidos desde México Canadá Panamá Costa Rica Holanda mandamos un saludo a todos ellos y pues también pidiendo al señor que estén muy bien y que los cuiden donde quiera que estén desde aquí nuestro saludo a todos ustedes muy bien bueno pues vamos quiero compartir una frase que decía Henry Ford dice reunirse es un comienzo mantenerse juntos es progreso trabajar juntos es el éxito y pues ya nos comentaba Magda lo importante que es pues el tener un objetivo en común y como esto a veces puede desgastar a la pareja y pudiera a lo mejor no trabajarse bien el objetivo por este mismo desgaste por esto es importante es importante para la pareja el entrenar el entrenarse para poder entrar duro a los objetivos que se tienen en común para poder estar bien los dos no entonces pues vamos a compartirles ustedes esta esta fórmula de entrenamiento que consta de cuatro C's consta de cuatro C's que es cabeza corazón cama compromiso vámonos pues cuatro C's C's de C de cabeza no bien la primer C la primer C que puede ayudarnos a nosotros es el es el de la cabeza y esto significa y va relacionado con la comunicación con este tiempo que debo de tener con mi esposa necesariamente si tenemos un objetivo si vamos a trabajar en equipo es importante tener una comunicación y alimentar esta comunicación alimentar los espacios para compartir alimentar los espacios para poder conversar y esto pues es importante de pronto tener un tiempo para tomar el café para para tener este momento de de plática de charla es importante la segunda C es la C del corazón y esta C se refiere a la forma de verbalizar los sentimientos a la forma de verbalizar lo que significa nuestro compañero hace cuanto que no le comentamos que no le decimos lo importante que es lo importante que significa para mí dentro de mi relación de pareja eso es la cuestión de con estas con esto traducido en palabras con este sentimiento bueno traducido en palabras esto llega al corazón de mi pareja y esto lo alimenta y entonces nosotros estamos fortaleciendo nuestro ser equipo nuestro ser pareja y y esto entonces significa que me voy a fijar en lo importante que es en mi relación me voy a fijar en sus cualidades y voy a fortalecer sus cualidades y voy a hablarle de ella voy a decirle oye que importante es pues esta entrega tuya esta forma en la cual trabajas en la cual te entregas estos consejos que me das esta forma en que me hablas importante manejar sus cualidades la tercer C es la cama vámonos significa esta expresión de cariño esta ternura viene el momento del apapacho de los besos de hace cuánto que no tenemos este tiempo este momento es importante también tenerlo en cuenta este momento de nuestra intimidad y de expresión de cariño que es que esto revitaliza la relación y la cuarta C es el compromiso y tiene que ver en la forma en cómo nos reinventamos como pareja viendo las necesidades que tenemos y a lo mejor de pronto yo veo las necesidades y el apoyo que requieren alguna necesidad y ahí estoy voy más allá salgo de mi zona de confort salgo de mi comodidad para ayudar a mi esposa y veo las cosas que pueden ayudarnos a cambiar e ir mejorando como pareja y a lo mejor allí entra la posibilidad de vivir a lo mejor un retiro para matrimonios este de vivir en común en conjunto cosas que nos ayuden y que nos hagan compenetrarnos más y ser más equipo ser más pareja ser un matrimonio lleno de amor así es fíjate y es muy importante que nosotros estemos trabajando en esto porque la vida no es fácil y al hablar de no es fácil no estamos hablando en la cuestión monetaria o la cuestión necesariamente económica que es ahí donde generalmente decimos es que no es fácil sino no es fácil en estos tiempos en que los matrimonios son desechables en donde fácilmente porque yo quería azul y tú decidiste verde no somos compatibles y con permiso tú para tu casa y yo para la mía y no se logra trabajar y querer tener el objetivo de trabajar en equipo como en un equipo ustedes que hemos estado en familias que venimos de una familia sabemos que no todo es rosas si no todo es belleza y dulzura sino que hay momentos de hostilidad momentos de cansancio pero lo importante que nosotros tenemos que saber es que la salud que nosotros estemos teniendo como un equipo que está trabajando con objetivos en común el trabajar con nuestros hijos y para nuestros hijos tiene que ver en el de sentirnos pertenecidos a este equipo el que no nos sentamos excluidos el de que solamente él o ella toma decisiones y yo estoy aquí así como que nada más de de como sea de adorno sino que nosotros necesitamos estar siendo equipo a partir de que el uno y el otro se sepa unido se sienta parte yo no puedo llegar hasta la meta pero son relevos te toca a ti y llega el otro y va el poder seguir compartiendo valores las actitudes para fortalecer el equipo híjole no nos salieron las cosas como esperábamos pues a lo mejor llega el momento de enojo pero le bajamos tres rayitas y volvemos a planear y volvemos a construir y volvemos a seguir adelante ¿por qué? porque es importante que nosotros limemos creamos en nuestro equipo podamos crecer y saber y saber reconstruir estamos en un mundo desechable que todos los zapatos si se descomponen poquitos se despintan se tiran y queremos suplirlo y pensamos que en la vida de familia y de matrimonio es igual y no es así así que nosotros podamos aprender a trabajar por una estabilidad podamos nosotros aprender que el que nosotros nos estemos retando continuamente para estar limando creyendo creciendo y reconstruyendo es la manera o la única manera de que nosotros podamos decir que vamos a ganar el partido para nosotros llegar a una copa a un campeonato ahorita que está de moda la copa no sé si la copa México la liga mexicana en fútbol ay creo que es béisbol estoy combinando deportes pero no importa el chiste es que están queriendo ganar un campeonato en donde no todo fue dulzura no donde no todo se ganó hubo partidos que cada equipo perdió pero siguieron luchando para cada día ganar más y más y más y esto nos permitirá entonces seguir jugando en el partido y que podamos nosotros estar ganando solidez estabilidad y sobre todo una capacidad de amar y que nosotros cada día vayamos haciendo menos si reacciones impulsivas e inconscientes que a veces dañan al otro así que es muy importante que nosotros querramos dentro de nuestros objetivos primeros seguir jugando el partido seguir jugando en la liga para que nosotros cuando sintamos que perdemos un equipo un juego perdón sepamos que no es el fin de la liguilla podemos seguir nosotros trabajando en ella y sobre todo porque si el objetivo es que nosotros como matrimonio estemos bien para que nuestra familia nuestros hijos nos vean con la capacidad para seguir luchando por ellos y que sean parte de nuestro objetivo el que nosotros cada día cuando nos caigamos dejemos pasar tres segundos y podamos darnos la mano y seguir adelante así es Magda pues bueno llegamos al final de este programa de para toda la vida con nos llegamos con un gustazo de poder haber compartido con ustedes y nos despedimos Magda esperando este pues echarle todas las ganas en nuestra relación y nomás para compartir este último este último mensaje de Lyndon Johnson dice no hay problema que no podamos resolver juntos y muy pocos que podamos resolver por separado por nosotros mismos así es de que bueno echarle todos los kilos en nuestra vida y en nuestro equipo con nuestra pareja nos despedimos pásenla bien Dios los bendiga les damos las gracias por habernos sintonizado le pedimos a Dios nuestro Señor que llene sus hogares de bendiciones esta ha sido una producción de la comunidad católica Nueva Expresión donde juntos construimos la cultura del amor continúe con la programación de Montemaría Radio y Televisión la cultura del amor CC por Antarctica Films Argentina